Leí una frase que me llamó la atención, decía Quien tiene el coraje de hacer el bien debe tener la sabiduría para soportar la ingratitud Y me quedé pensando en cuantas veces he dado lo mejor de mi Solo para encontrarme con la indiferencia o la falta de agradecimiento Es difícil, lo sé Pero también he aprendido que no todos tienen el mismo corazón que yo No podemos esperar que los demás reaccionen de la misma manera en que lo haríamos nosotros A veces, el verdadero desafío es seguir haciendo el bien sin esperar nada a cambio Porque la verdadera recompensa no viene de la gente, sino de Dios Hoy decido seguir adelante, sin que la ingratitud me detenga Porque al final del día mi conciencia está tranquila Y eso es lo que realmente importa Haz el bien, siempre, y deja que Dios se encargue del resto Después de todo, nuestra bondad no necesita aplausos Solo la aprobación de nuestro creador